Sabíamos que no era fácil de ganar aquí, lo hemos visto en los primeros minutos que fue difícil, pero bueno, hemos remontado en este partido, hemos marcado cuatro goles también y hay que guardar los puntos positivos para los próximos partidos. Las dos o tres ocasiones que hemos tenido al final de la primera parte y bueno, el gol, yo creo que nos ha abierto un poco los ojos de que si estábamos acertados y fluidos con el balón podíamos generar ocasiones, creo que eso ha sido la clave y luego la segunda parte pues lo hemos ejecutado a la perfección y nos hemos podido llevar los tres puntos. Independientemente de los puntos débiles de rival hicimos nosotros un grandísimo trabajo, nosotros también somos un equipo con muchas bajas y no por eso nos excusamos en este tipo de situaciones, yo creo que ha sido un muy buen partido, sobre todo en los últimos 60 minutos y nada, una victoria muy merecida. Es muy importante, la afición es una parte del club, entonces cuando marcamos un gol o ganamos tenemos que celebrar con ellos, es normal. Es inevitable pensar que una victoria te da moral, igualmente nosotros habiendo ganado, habiendo perdido íbamos a ir con la misma mentalidad a Amsterdam, un partido importantísimo, un partido que nos jugamos la clasificación, que hay que ir a por todas contra un gran rival que ya nos dio muchos problemas aquí en casa, pero bueno, ya te digo que al margen del resultado de hoy, que es verdad que antes de este partido no pensábamos en el partido del martes, pensábamos solo en ganar aquí, conseguir los tres puntos que nos permitían estar un poquito más arriba de la clasificación, al margen de lo que hubiera pasado hoy, vamos a ir allí a por todas.